donde se invoca la justicia social. El presidente de la república coloca la bandera hecha con amor por el pueblo venezolano ya encima de este sarcófago. Un momento esperado por todo el pueblo venezolano. Afuera los apalazos de las personas que se encuentran acompañando al padre de la patria en su 227 natalicio. Decir Bolívar es identificarnos con la agencia emancipadora latinoamericana. Sin menoscabo, las insignias héroes que lo acompañaron y son, tanto como él, merosedores de la devoción ciudadana. Así lo dio a conocer en una entrevista el historiador y cronista Marco Delgado, venezolano. En su opinión expresa que Simón Bolívar marcó el mundo entero. Marcó con sus pensamientos, no solo los venezolanos, sino otras naciones hermanas. Fricolor ha hecho por manos venezolanas que acompañan al padre de la patria. Imágenes históricas que usted, a través de esta cadena de radio y televisión, aprecia y forma parte de este momento histórico que marca a los venezolanos. Que marca nuestra nueva historia política. Que marca nuestro nuevo pensamiento.